A un hijo ilustre de Cienfuegos se dedicó el primer momento de esta celebración dedicada a la comunidad científica del país. Amante de la música y la investigación, el doctor Alfredo Darío Espinosa Brito es el tercer cubano y el único fuera de la capital habanera que mereció el premio de la OPS al liderazgo y la gestión en los servicios de salud 2023. Un especial reconocimiento a su trayectoria otorgó la provincia, al que se sumaron la miembro del Buró Político y directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala Ávila, Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del Departamento de Atención Social del Comité Central del Partido, la viceprimera ministra, Irene María Shahneman, Elba Rosa Pérez Montoya, ministra del SIGMA, entre otros directivos de varios ministerios en el país. En el acto se homenajeó además a Roselena Simeón Negrín, científica cubana, la que póstumamente se concedió por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos el escudo de la ciudad, mérito que recibió su hija. Aquí también varias organizaciones políticas y de masas congratularon el quehacer del SIGMA en los avances de varios programas sociales así como económicos del país. Recibieron la condición de provincias destacadas La Habana, Villa Clara, Holguín y Ciego de Ávila con un especial agasajo a su anterior delegado Rafael Pérez Carmenate. Mientras Cienfuegos distinguió por la eficaz gestión gubernamental de los procesos investigativos e innovadores, avalado en numerosas soluciones para sortear desafíos internos y foráneos que impactan en nuestra realidad. Felicitando a los científicos, investigadores, académicos, tecnólogos, especialistas, profesores, estudiantes, profesionales y todos los trabajadores que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y contribuyen con su desarrollo. También la ministra del SIGMA, Elba Rosa Pérez Montoya, explicó sobre el crecimiento paulatino en el país de las unidades de desarrollo para la innovación. De igual manera se amplían las sociedades interfaz, así como se obtuvieron 18 nuevos registros de la propiedad intelectual que posibilitan solucionar brechas y demandas en el sector industrial. Cienfuegos ha logrado avances en los indicadores vinculados al sistema de ciencia, tecnología e innovación y resultado positivo en la organización del sistema de gestión de gobierno basado en ciencias y eso fue reconocido en la rendición de cuentas que hizo a la provincia ante el presidente de la República, Miguel Díaz Caner de Món. Destaca también Cienfuegos por el trabajo que desarrolla dentro de la innovación con el Centro de Gestión y Desarrollo Local como instrumento de trabajo del gobierno en el municipio para el fortalecimiento del desarrollo local y las iniciativas de innovación. También en esta provincia crece el vínculo universidad-empresa, funcionan los consejos técnicos asesores y se han incrementado los esfuerzos en la preparación desde la propia universidad para la formación de doctores y maestros en ciencia, lo cual es un resultado que se aprecia. Los gobiernos junto a la ciudadanía deben entender el lenguaje de la ciencia y cómo usarlo. Uno de los retos en los que continuará trabajando Cienfuegos a favor de su desarrollo.